¿Qué tal, amigas y amigos? Estas son las informaciones más importantes registradas este 18 de abril de 2019. Congresistas de Estados Unidos visitaron Cúcuta a fin de conocer de cerca la situación en la frontera Colombo-Venezolana. Allí evaluaron la situación de los contenedores que obstaculizan el paso en el puente Tienditas, ahora conocido como el Puente de la Unidad. Asimismo, se precataron de cómo las personas pasan por las trochas, ya que aún no ha sido abierto el paso fronterizo. Podemos ver y encontrar que el régimen de Maduro es el responsable de esta crisis, dijo el congresista Kevin McCarthy. Por su lado, la diputada Gaby Arellano agradeció una vez más la presencia de los congresistas norteamericanos en la zona. Es la quinta visita a una delegación de 10 congresistas que vinieron a percatarse de cada una de las realidades que vive el pueblo venezolano en la frontera. Mientras tanto, el concejal Carlos Ochocron mostró cómo el puente Tienditas ha comenzado a ceder por la carga que allí se encuentra. Fíjense ustedes cómo de manera tonta, de manera abusiva, cómo dañan la infraestructura de este puente tan importante o lo que debería ser tan importante si no estuviesen ellos. Fíjense cómo ya los niveles, gracias al peso de esos contenedores violatorios de todo tipo, pues está dañando la infraestructura de este puente internacional de Tienditas, el puente de la unión, el puente de la unidad entre colombianos y venezolanos. La Cruz Roja entregó 4.000 kits de potabilizadores en la Candelaria, Caracas. Esta operación se realizó en la sede del organismo internacional ubicado en esa localidad. Según el informe, adultos mayores, personas con discapacidad y otros residentes de la ciudad capital se beneficiaron de estos insumos que forman parte de la ayuda humanitaria que llegó al país el martes. Sin embargo, el material no alcanzó para todos, lo que hizo que la gente se molestara y comenzara a protestar. En vista de esa protesta, los periodistas comenzaron a tomar notas. ¿Usted vio a comisiones de la Policía Nacional llevándose bidones? La Policía Nacional montando en los carritos esos que ellos cargan en las patrullas, cargando con los peroles esos y se juntaron muchos de ellos. Uno de estos periodistas, Franklin Thomas, se fue detenido por la Policía Nacional Bolivariana. Es por ello que empecé a gritar que yo soy periodista para que no me retuvieran. Efectivamente se inició un procedimiento de persecución contra mi persona. En el que los efectivos de la Policía Nacional Bolivariana participaron. Además de ello, participó también una patrulla de un cuerpo policial al que todavía no han identificado. Hora después, fue liberado. Mientras en Maiketía, la periodista sueca Anka Rotskain fue deportada sin ni siquiera haber entrado a Venezuela. La colega informó a través de su cuenta en Twitter que sin razón aparente iba a ser expulsada del país. Había informado minutos antes que pasaría unos días en Venezuela para mostrar al mundo un poco de la nación. Fue publicado el informe Mueller, el cual indica que el presidente Trump no obstruyó la justicia. Sin embargo, revela intentos del presidente de impedir la investigación. Según lo explicado por el fiscal Wilhelm Barr, no hay pruebas suficientes de que Trump obstruyera la justicia. No obstante, según el informe, el mandatario buscó destituir al fiscal especial Robert Mueller de la investigación sobre la trama rusa en las elecciones de 2016. Gustavo Tarre, el señor representante de Venezuela ante la OEA, reveló que el régimen de Maduro debe 12 millones de dólares al organismo. Tarre dijo que tiene el compromiso absoluto con el pago de esa deuda, aunque explicó que como se trata de una deuda tan importante, pedirá al organismo un plan de pago para afrontarla de manera progresiva. Por cierto, que el Consejo Permanente de la OEA volverá a tratar la situación en Venezuela el próximo martes 23 de abril. Será hasta la próxima. Chao. Se los quiera.